En una sorprendente revelación, el príncipe Víctor Manuel de Saboya, primo del ex-rey de España Juan Carlos I, ha sacado a la luz un oscuro episodio de la vida del monarca. Según su testimonio en el documental El príncipe que nunca reinó, Juan Carlos Borbón asesinó a su propio hermano, el príncipe Alfonso, cuando ambos se encontraban en el exilio en Portugal en 1950. Víctor Manuel, hijo del último rey de Italia, recuerda que en aquel fatídico día, el entonces príncipe Juan Carlos, su hermano Alfonso y él mismo se encontraban jugando con armas de fuego en la playa de Cascais. En un momento dado, Juan Carlos subió al segundo piso y, mientras manipulaba un arma, se disparó a través de un armario, impactando mortalmente a su hermano menor, que contaba con tan solo 14 años de edad. Fue un accidente al 100%, aseguró el príncipe italiano, quien afirmó haber escondido inmediatamente su propia arma para evitar ser culpable. Según su relato, después de este trágico suceso, el general Franco, que por entonces ostentaba el poder en España, ordenó que el ex emérito fuera proclamado rey, posiblemente como una forma de encubrir el crimen. Víctor Manuel de Saboya, que mantuvo una estrecha relación con la familia real española durante el exilio, sostiene que guarda más secretos sobre Juan Carlos primero, pero que no puede revelarlos. Tengo muchas cosas que contar, pero no puedo. Cosas sobre Juan Carlos, afirmó el príncipe. La revelación de este oscuro secreto de la vida del ex rey emérito de España ha generado un gran impacto en la opinión pública argentina y ha reabierto el debate sobre la legitimidad del reinado del padre del rey Felipe.